hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento rm presentó total compute solution 2023 la plataforma que reúne las últimas soluciones para dispositivos móviles como la quinta generación de su arquitectura gpu que mejora el rendimiento visual en el chip y mortels g720 y la cuarta generación de sus núcleos de cpu cortex x total compute solutions o tcs 23 acoge las últimas soluciones de la empresa que brindan un alto rendimiento y eficiencia energética para una mayor potencia computacional también habilitan cargas de trabajo exigentes y experiencias aceleradas por la inteligencia artificial una de estas soluciones está presente en la cpu arm immortals fabricada con la quinta generación de la arquitectura propia de la empresa y que reduce el ancho de banda de la memoria para ofrecer una experiencia de juego más fluida la firma empleó esta arquitectura en la gpu immortal is g720 que mejora el rendimiento y la eficiencia en un 15 por ciento respecto de la generación anterior e incrementa la eficiencia a nivel de sistema en un 40 por ciento la cartera de gpu de arm también crece con las nuevas mal y g720 y mal y g620 con las que busca extender a un público más amplio las funciones gráficas premium las novedades de tss 2023 también incluyeron un nuevo clúster cpu arm v9 cortex que por tercer año consecutivo ofrece ganancias de rendimiento de dos dígitos junto con mejoras significativas en la eficiencia con la redacción de arminda rincón yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este acá en hormiga tv y